El tercer bloque del braserillo, dejamos si os parece lo del nuevo gobierno para otros braserillos porque creo que tendremos tiempo para hablar de ello, como por ejemplo la reducción del techo de gasto que se va a reducir, ha sido una de las primeras medidas además del Consejo de Ministros, pero mientras todo eso pasaba han salido los datos del CIS, no sabemos si han salido apropiadamente para que dejemos todos hablar del gobierno y para que hablemos de otras cosas o si son oportunos o no. Lo cierto y verdad es que la encuesta se hizo justo el mismo día que presentaba su dimisión o a las pocas horas de que presentara su dimisión a la Secretaría General Pedro Sánchez y bueno pues sale lo que no podía ser de otra manera, es decir, una bajada en la intención del voto del Partido Socialista. Veremos en la próxima encuesta del CIS qué es lo que pasa con la abstención, que a lo mejor hay sorpresas, a lo mejor en vez de bajada subida, lo hay usted a saber. Y bueno pues mantenimiento prácticamente igual de Podemos, subida también del Partido Popular y de Ciudadanos pues también una ligera subida. Bueno pues esos datos si os parece vamos a valorarlos. Antonio, arranca. Bueno, como bien dices, yo creo que refleja perfectamente el momento político. Quien tenía un examen más fuerte, con más asignaturas, por decirlo así, era el Partido Socialista y se ha visto claramente. En segundo lugar, por poner un escalafón, el Partido Popular también porque, en fin, esa carrera que no terminaba nunca de formar gobierno, pues también, en fin, la gente o el ciudadano evaluaba un poco su trayectoria. Y mientras que en el Partido Popular ha subido punto y medio, creo que es, en el Partido Socialista lógicamente se ha producido esa caída importante. Es que lo que vivió el Partido Socialista, desgraciadamente para ellos, no se haya producido nunca. Con lo cual, hasta me parece poco, incluso la caída. Pero sí que, lógicamente, refleja ese momento muy concreto del Partido Socialista que yo entiendo que si sigue reflexionando adecuadamente, como dicen que está en un momento de reflexión, tiene que subir la intención de voto. No me cabe ninguna duda que el Partido Socialista tiene un arraigo dentro de la sociedad y, sobre todo, en comunidades como pueda ser esta Castilla-La Mancha, que, posiblemente, esos resultados, si hacen esa transición de manera adecuada y sin demasiados sobresaltos, podrán mejorar. Pero, la verdad, que lo tendrán que hacer muy bien. Y es que, además, no encuentro, ahora mismo, si me preguntas, ¿cuál es el referente ahora mismo del Partido Socialista? Pues, Franadía, me parece que se ha quemado bastante en este pulso interno del Partido Socialista. Y no veo a nadie en este momento, sinceramente. Hay quien dice, bueno, ¿por qué no va al Partido Socialista por aquella fórmula que hizo llegar a Zapatero? O sea, un diputado anónimo, prácticamente, allí. Pero es que tampoco creo, desde mi punto de vista, que fuera algo muy positivo para el partido. Con lo cual, creo que el CIS, en este caso, refleja esa crisis del Partido Socialista y como no podía ser de otra manera. Javier. Yo creo que no sorprende lo único, un poco, que la bajada del Partido Socialista no repercuta en una subida espectacular de Podemos. Lo Andy, es la lectura que ha hecho el Partido Socialista y que yo estoy un poco de acuerdo. Revaloriza la postura de Rejón, en el que avisa que lo que está haciendo Podemos es un freno, es decir, ha llegado techo, tiene que ir por otra vía. Y las declaraciones de ayer de Rejón con Mongolia, con un grupo de tal, yo creo que hay que seguirlas muy de cerca, porque abre una vía nueva que si se impone finalmente en Podemos, Podemos romper al techo, tendrá que romper amarras con Izquierda Unida que no le aporta nada electoralmente como se ha visto y tendrá que llevar su propio camino y que es el de esa nueva política que preconizan y que Izquierda Unida es un lastre y está demostrado. El Partido Popular se mantiene, como no ha hecho nada ni malo ni bueno como para que su electorado le castigue o le deje de castigar, es decir, ha estado allí en su esto, y Ciudadanos yo creo que es un poco, pero tampoco lo que yo veo siempre en estas cosas, incluso en los ciudadanos, es que hablamos siempre de que España quiere partidos que dialoguen, partidos que pacten, no quieren bipartidismo, no quieren posturas, pero al final castiga a quien negocia, castiga a quien pacta y castiga a quien se sale del rol que sus propios votantes le piden. Cada partido que da un paso hacia la negociación y tal es castigado, Ciudadanos fue castigado electoralmente y hubiera sido posiblemente castigado electoralmente en estas terceras elecciones por su postura de apertura, de diálogo, venga, vamos a negociar, el PSOE fue castigado electoralmente por intentar formar gobierno, por pactar y tal, y entonces yo creo que realmente el electoral se lo tiene que hacer mirar y los ciudadanos, si es verdad ese mensaje que hablamos de que no queremos bipartidismo... A ver cómo se soluciona este climatismo. Claro, pero es que los resultados van, la imagen que nos queremos dar va por un lado y los resultados electorales van por otro. El PP negoció con Ciudadanos y ha subido punto y medio, o sea que no se cumple en todos los extremos esa premisa. No, y ahora no han castigado a Ciudadanos, por eso digo que... Ciudadanos prácticamente se queda... Yo, vamos a ver, como Javier no me deja que pueda defender al PSOE, lo siento, lo siento que para fortalecerte tengo que intentar atacar. No, Javier, yo lo que creo, y es una opinión tan subjetiva como la de las otras cinco que podemos dar aquí, los electores yo creo que lo que castigan es cuando alguien no sabe hacia dónde va, cuando cambia de criterio, cuando cambia de rumbo, cuando el mensaje no es claro, no a quien negocia o a quien no negocia, al revés. El PSOE tiene que, yo mi punto de vista es que ha perdido intención de voto y pierde apoyos porque no tiene un referente o el referente que tenía no era el bueno o no era el válido y no confiaba ni su propia gente en él. Ese es el punto, la clave de esta situación y es algo de ahora. Pero en junio, ¿no? No, pero en junio el PSOE cuando se propone como alternativa de gobierno no tiene, es decir, pacta con Ciudadanos, es una alternativa, pero no consigue pactar con Podemos esa alternativa de gobierno. Entonces, al final el mensaje no es claro hacia dónde voy. Se hablaba de que había un temor real dentro del propio PSOE, de que el pacto que se pretendía de gobernabilidad si no era Mariano Rajoy era un pacto sin Ciudadanos, el PSOE, junto con Podemos y los partidos independentistas y lo habéis aludido vosotros aquí. Sí, pero eso es ahora. Eso también lo han penalizado en la encuesta del CIS. Es decir, tú no puedes tener un criterio o tener unos principios y si no te gustan los cambios. Ese es el gran problema y yo espero que el PSOE encuentre el rumbo y que encuentre el rumbo de servicio a este país que seguro que le va a encontrar y en muchas cosas el PSOE nos tendrá al lado para poder trabajar en conjunto y en otras tendremos puntos de vista diferentes y no nos encontrarán. En Castilla-La Mancha y fuera de Castilla-La Mancha, seguro, pero esa es la clave que yo entiendo, es decir, el no tener un criterio fijo, permanente, el no ofrecer a los ciudadanos algo con claridad. Luego también es verdad que ciertas políticas en las comunidades que se están gobernando, por mucho que critiquemos a los anteriores, tampoco están favoreciendo al Partido Socialista porque la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha no creo que haya ayudado al CIS, al PSOE, cuando hay unos problemas tremendos con las listas de espera, cuando hay un problema tremendo en los hospitales, cuando se habla de que no hay ni para pagar lo básico en los servicios hospitalarios. Por lo tanto, eso yo creo que tampoco ayuda a la hora de ser un partido apetecible por parte de los votantes el Partido Socialista. No creo yo que hayan preguntado en Castilla-La Mancha intención de votar en Castilla-La Mancha y te recuerdo que en Castilla-La Mancha la población votaba Partido Popular al Gobierno Nacional y José Bono al Gobierno Regional. Quiero decir, las churras con merinas, que vale, que me parece bien, pero... Pero, Javier, con lo que hablaba antes, y lo he ido, hago una alusión de tres segundos, que las políticas de María Dolores, que se critican esta mesa, fueron respaldadas con más votos que los que apoyaron a Emiliano García Page. Es decir, cuando hablamos de políticas, hubo gente que entró en el espectro otros partidos políticos, pero tuvo más apoyos de los ciudadanos las políticas de María Dolores ante la llegada de Emiliano. Eso es evidente. Sí, bueno, centrándonos en el tema del... Evidentemente, yo creo que a nadie nos ha sorprendido, al Partido Socialista tampoco. Era un dato previsible, yo creo que la analizamos con mucha prudencia, pero no solo esta, siempre que el tema de las encuestas, el tema de no solo en elecciones, sino cualquier dato que saca el CIS, desde el Partido Socialista lo analizamos, yo te digo, con prudencia. Ha habido siempre encuestas que nos han dado como que el temido sorpaso iba a llegar y luego no llegó, encuestas donde nos ponían muy bien y luego no fue tanto, o donde nos daban menos diputados y luego fueron mejor. Por lo tanto, analizándolo desde un punto de vista con la prudencia que tiene, y sobre todo yo creo que la clave está en la fecha, en la fecha que se hace esa encuesta. Tú le decías, Chema, unas horas antes de la dimisión, una hora después de la dimisión del que era hasta ese momento el secretario, es que estamos diciendo algo muy fuerte, esta dimisión del secretario general del Partido Socialista. Por lo tanto, eran unos momentos muy difíciles, fueron y siguen siendo, o sea, no vamos a negar que es un momento crucial dentro del Partido Socialista, un momento interno de verdad, de analizar, no creo que es de volver a coger el rumbo, porque el Partido Socialista tiene, por suerte, mucha historia, tiene 137 años de historia y el rumbo no lo hemos perdido. O sea, hay una idea clara, nace con la intención de ayudar a los trabajadores, a los más necesitados y al final el rumbo está marcado. Nuestra intención es llevar a cabo las políticas que vengan realmente a cambiar y a beneficiar la vida y que haga a los ciudadanos su día a día y su vida un poco más fácil, que ya para complicarla todos tenemos nuestros problemas. Por lo tanto, el rumbo del Partido Socialista está. Lo que había que hacer era un problema, es que la sociedad ha querido estar y nos ha puesto a los grupos políticos donde estamos, es decir, quiere el bipartidismo, lo venimos diciendo, se ha acabado. Yo siempre lo he defendido y creo que es positivo que estemos en un nuevo tiempo en la política. María me la ha escuchado muchas veces, yo me parece positivo que Podemos esté dentro del Parlamento y posiblemente si Ciudadanos lo hubiese conseguido ha enriquecido la política. Hemos llegado a que cualquier cosa que se plantea tenemos que negociar, tenemos que hablar y a mí eso me parece positivo. Y la ciudadanía es lo que ha dicho, que tenemos que hablar y llegar a acuerdos. Bien, es verdad que el dato del CIS es preocupante, por supuesto, yo creo que a ningún partido que baja en intención de voto salga diciendo que le gusta, yo creo que nadie y, por supuesto, el Partido Socialista tampoco. Pero yo creo que hay una clave importante y es que, lo decía Javier, no todo el votante que dice que va a dejar de votar al Partido Socialista se va a otros partidos más cercanos a nosotros, como podría ser Podemos o incluso Ciudadanos, que no se va ese votante hacia ese partido, sino se va hacia una extensión. Yo creo que ahí es nuestro trabajo, nuestro trabajo se va a centrar en recuperar y, por supuesto, a través de las políticas que se lleven a cabo, decía Jaime, que no afecta. Bueno, no afecta y sí, yo creo que hay una gran diferencia y la gente sabe muy bien cuando vota nacional, cuando vota local o cuando vota regional. Las políticas que llevó a cabo la señora Cospedal la penalizaron aquí, en Castilla-La Mancha. Por eso hoy no es presidenta y la tenemos como ministra. Si hubiese sido presidenta, no nos hubiese salido corriendo, como ha hecho ahora de Castilla-La Mancha. Y eso que dijo que no se iría y lo repitió por activa y por pasiva, y a la primera de cambio se marchó a Madrid. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que tiene que hacer el Partido Socialista es, en los sitios donde gobierna, hacer lo que estamos haciendo, cambiando las formas de hacer política, llevando a cabo, y ponía el ejemplo, la sanidad, hombre, es que no es lo mismo despedir enfermeros, despedir médicos, como se hacía en la legislatura pasada, como se está haciendo ahora, que es contratar. No es lo mismo, no es ni siquiera publicar las listas de espera, a que ahora puedas, fíjate, Jaime, qué distinto, ir a un portal de transparencia, cosa que antes no existía. Por lo tanto, hay formas distintas de gobernar y en los sitios donde estamos gobernando lo estamos llevando a cabo. Y a nivel nacional, por supuesto, a través de una oposición constructiva y reconducir un poco, no el rumbo, pero sí el marcar que estamos aquí, por supuesto, para venir a solucionar los problemas. Ciudadanos, el CIS. Yo creo que el CIS, remarcamos, el CIS, hablamos del CIS, ¿verdad? Yo creo que a nosotros el CIS nos consolida un poco como el centro político español, ¿verdad? Que es un poco la idea de Ciudadanos y cómo nacemos, ¿verdad? Somos capaces de acordar políticas con el Partido Socialista y somos capaces de acordar políticas con el Partido Popular. Yo creo que los ciudadanos, al contrario de lo que pensaba Javier, sí que premian la capacidad de acuerdo de los partidos. Es verdad que anteriormente teníamos en las otras elecciones, teníamos algún diputado más y que los perdimos, pero quiero recordarte que los perdimos por una ley electoral injusta, ¿verdad? Y que es verdad que el pacto de Podemos con Izquierda Unida, la unión de Podemos con Izquierda Unida, nos hizo perder a algunos diputados. Y entonces, en este caso, una ley electoral que debemos de cambiar para que los votos valgan igual en todos los sitios, ¿verdad? Y bueno, yo creo que las encuestas, lo único que nos pueden servir es para darnos unos datos aproximados y ponernos a trabajar todos, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo queremos tener el mejor resultado en las encuestas. Y a mí me surge una pregunta, al hilo del debate que estamos haciendo, me surge una pregunta y es que el CIS no ha hecho, se le ha olvidado poner en la encuesta de abajo qué nivel de hartazgo tenían los ciudadanos, ¿verdad? Esto es, a lo mejor nos hubiéramos sorprendido, porque en intención de voto, si hubiéramos tenido unas terceras elecciones, ¿no? Pero cómo estaba la gente de harta, ¿no? Cómo valoraban el trabajo que habíamos hecho para acordar los políticos, para llegar a acuerdos, para conseguir un gobierno. Yo creo que si hubiéramos ido a unas terceras elecciones, nos hubiéramos llevado una sorpresa todos los partidos, con la abstención que había, con el hartazgo que había, con lo mal valorada que estaba la clase política en ese momento. Y yo creo que en España ahora mismo se está premiando mucho el esfuerzo que ha hecho el Partido Socialista por unirse a un acuerdo programático, ¿verdad? De decir, bueno, o a decir, vamos a estar ahí, vamos a apoyar, o que hay un gobierno. Pues yo estoy convencido de que vamos a llegar a muchos acuerdos, porque ya hay medidas que se pactaron anteriormente con el Partido Socialista, que Ciudadanos pactó con el Partido Socialista, y que se pueden llegar a materializar en esta legislatura, ¿verdad? Entonces yo creo que las encuestas del CIS, como remarcábamos, lo que nos da es un poco a Ciudadanos nos consolida como el centro político, y es un poco lo que nosotros venimos a manifestar. Aparte, bueno, que el Partido Socialista en ese momento determinado, en ese momento puntual, pues le dé, evidentemente, cuando han tenido una crisis y un fracaso, bueno, todos los partidos tenemos, interiormente tenemos problemas, tenemos debate interno, y además eso también es bueno, eso también es bueno, que no nos enquistemos, que siempre sean los mismos dirigentes, que siempre hay que tener debate interno, y bueno, algunos partidos lo hacemos más público, se ve más públicamente, y otros partidos pues lo llevan más internamente. Hoy en día, con los medios de comunicación, es difícil esconder casi las cosas. Entonces, bueno, en este caso, pues ha habido un debate, ha habido unos problemas, han salido a la luz, y bueno, pues la ciudadanía o el votante, que está más descontento en ese momento con lo que ha sucedido, pues castiga en la encuesta, ¿verdad? Pero yo creo que al final lo que se va a premiar es un poco la capacidad de llegar a acuerdos y que tengamos un gobierno, porque, como decía antes, ¿qué capacidad de hartazgo tenía la gente? Y además, Chema, hay una cosa que, aunque no se reflejan los diputados, que daría esa encuesta, pero más o menos aproximadamente Partido Popular y Ciudadanos serían capaces de formar gobierno. O sea, que yo creo que es un detalle que no hay que dejar pasar por alto. María. La razón al PSOE es que no había que llegar a terceras elecciones por interés del problema. Exactamente. O sea, que sí es que es... Yo creo que en buena medida es como si hubieran habido terceras elecciones. Yo creo que al final también premiarán un poco la labor de decir, bueno, de responsabilidad, es decir, tiene que haber un gobierno. María. Bueno, yo en este caso Podemos, yo creo que respecto a la encuesta, es decir, siempre hemos hecho lecturas cautelosas de estas encuestas, tanto cuando nos han sido favorables como cuando nos han sido desfavorables y en esta ocasión no lo vamos a hacer de manera diferente. Hay que hacer una lectura de manera cautelosa y sobre todo recordar que las últimas encuestas que se hicieron cometieron errores muy graves. Entonces, bueno, eso puede pasar y por lo tanto no deja de ser esto, una encuesta. Pero sí que hay una cuestión importante que quería resaltar y es que en este caso nosotros, aparte de mirar esta encuesta o esa parte del informe que responde más a las sensibilidades electorales, hay otra parte que siempre se nos olvida del CIS y que mide o pulsa la percepción de los ciudadanos respecto a otros muchos temas. Y a mí sí que me gustaría centrar un poco ahí la atención porque yo creo que eso arroja también mucha luz de la realidad social en la que nos estamos moviendo y no solo respecto, como decía, a la sensibilidad electoral. Concretamente este informe refleja que, por ejemplo, un 64,8% de los encuestados califican que la situación económica en España de mala o muy mala, pero es que un 62,7% considera que posiblemente seguirá siendo igual o peor. Entonces, bueno, yo creo que este dato es importante, ¿no? ¿Qué percepción tienen los españoles respecto a esto? Y cuando se le preguntan por los principales problemas que ellos perciben en España, sí que de alguna manera se refleja esa posición, ese actazgo que tú decías, ¿no? Porque por primera vez cambia la preocupación por no tener gobierno y vuelve a estar en primer plano el desempleo, la corrupción y los partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que ese informe, que es una parte que siempre se nos olvida leer, especialmente a los políticos, que nos vamos a la electoral, es muy importante porque refleja qué piensa la sociedad española sobre muchas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros en este caso sí que consideramos que estos son los problemas que la percepción que tiene la sociedad española y que, como he dicho antes, y me vais a permitir que ponga en duda que el gobierno que ha llevado precisamente a muchos de esos problemas pues vaya a poder resolverlo y entonces en ese caso nosotros asumimos, bueno, pues ser una verdadera oposición o una oposición real y el poder, bueno, pues estar ahí precisamente para impugnar ese tipo de políticas y que nos han llevado... Sí, pero María, también cuando dice efectivamente que el 62% de los ciudadanos encuestados dicen que la situación es mala e incluso le puede parecer peor, posiblemente, vamos, seguro que piensa eso, pero también cuando va a votar dice ¿qué partido me lo puede resolver mejor? Entonces, claro, al final tiene que elegir por alguien. O sea, el que piense el 64% que está mal no significa que no vaya a votar un partido. Pues dice, bueno, señores, estoy en una mala situación ¿y en quién confío más? Y ese es el misterio. Bueno, pero sí, tú sabes, claro, tú sabes, Antonio, cómo funcionan las encuestas si no tiene por qué haber una corresponsabilidad ahí. Puede haber una persona que directamente diga que se abstiene, por ejemplo, a la hora de votar, pero que sus preocupaciones son estas. Si le apetece votar, al final tiene que decantarse por un partido. Sí, sí, y efectivamente, y si seguimos en esa línea, bueno, pues lo que vemos ahí es que en este caso Podemos también se consolida como una alternativa a esas políticas. Eso está clarísimo. Y el panorama político, pues lo que estamos diciendo, desde luego ha cambiado completamente y que lo que pone manifiesto es que el bipartidismo en este país se ha acabado. Nos quedan tres minutos para acabar el bloque. ¿Algo más que añadir al respecto? No, yo sobre el tema y para terminar también el bloque, es cierto que la situación, y es bueno que los ciudadanos se dejen de preocupar de los políticos y de la inestabilidad y se preocupen del empleo. No, no, se sigue preocupando. Pero la tercera preocupación son los partidos políticos. Sí, pero la primera es la que nos debe preocupar a todos y es el poder mantener a tu familia, el dar estabilidad a tu familia, el poder llegar a fin de mes, el tener un trabajo de calidad estable y duradero, eso está claro, que debe ser la preocupación. Pero también es verdad, y tú decías, María, que las políticas que han llevado a esta situación, y yo ahí no puedo coincidir contigo, porque yo creo que las políticas que están sacándonos de esa situación son las que, por eso la gente confía mayoritariamente, por eso, como decía Antonio, la gente confía mayoritariamente en esas políticas que piensan que nos están sacando de esa situación. Sí. Del 2011 al 2016 la situación ha cambiado y bajo mi punto de vista, y no coincidiré contigo, pero creo que la encuesta lo refleja, la situación es mejor que era. Sí, también refleja que la segunda preocupación es la corrupción, y el partido más corrupto que hay en Europa es el Partido Popular, y en España. Bueno, hay gente que vende pisos con un sobre... con un balón de ayuda importante, es decir, que hay que cuidarse de tirar la piedra porque te puede caer encima. Es lo mismo, efectivamente. Por eso te digo... Los españoles y ocastiano-manchegos son listos y diferencian entre la corrupción estructural del Partido Popular y el llevarse el dinero público a vender un piso y ganar algo de dinero como han ganado muchos españoles y de forma legal, mientras que el Partido Popular de forma legal hace poquitas cosas. La corrupción y de ética moral es un tema que está supeditado a la persona, que el gobierno y los políticos tenemos que coger y poner todas las medidas para que no se repita y yo creo que nadie de los que estamos aquí puede poner la mano del fuego por el que está enfrente ni por ningún compañero. Nadie. Y el que lo haga seguramente se equivoque. Yo puedo responder exclusivamente de mí mismo y yo creo que tú también. Por lo tanto, intentar utilizar como arma política el tema de la corrupción no nos ha salido nada bien y a los hechos me remito. Madre mía, como arma política no, es una preocupación de los españoles, no es arma política, es una preocupación la segunda. Hemos consumido el tercer bloque y después seguimos. Luego, Agustina, luego tienes la palabra. Javier, nos vamos a publicidad. No podemos seguir, hay que ir a publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora, no se vayan. No podemos seguir. No podemos seguir. No podemos seguir. No podemos seguir.